La bancada del Partido Nacional, después de estar escuchando a muchos sectores, grupos, sociedad civil, que nos ha manifestado el peligro que lleva la democracia, el Estado de Derecho, nuestro país, en darle el poder absoluto a libre con la entrega de un fiscal general a la medida del gobierno de la familia Celaya Castro. El Partido Nacional le apuesta a un proceso transparente, a un proceso que se escojan las mejores personas, pero un proceso que el Partido Nacional ha determinado no acompañar la elección de un fiscal a fin a libre. Eso lo dejamos claro. Y hemos empezado a escuchar en los pasillos, desde la Directiva Ilegal del Congreso y del Libre, que ahí empiezan a maquinar con opiniones legales fraudulentas para justificar que la elección del fiscal general se puede llevar a cabo con 65 votos. Ya han tenido opiniones legales en el pasado con la Directiva Ilegal, con el Procurador Ilegal, con el tema de que existía rompimiento del orden constitucional si no se elegía la Corte, y ahora quieren, con esas opiniones fraudulentas, establecer que no se necesita mayoría calificada. La Constitución es clara, artículo 232, 233 de la Constitución, que son dos terceras partes de los miembros del Congreso que eligen la Fiscalía General. Así que pendientes Honduras de que no existan más abusos y más atropellos por parte del gobierno.